La bendita y la bendita que les apague el señor presidente, se ha contado a ustedes en la mañana. No solamente saludarles porque sabemos que el tiempo nos premia, como decía el hermano. Un gusto estar con ustedes. Un gusto estar con la hermana Nelly, también con toda su familia. Son los primeros frutos de la iglesia de Cristo Rey allá. Por los años 84, 85, 86, cuando comenzó la obra de Cristo el Rey, llegaron a la congregación de nuestras hermanas. Y de ahí, durante tantos años, se nos tiró una muy buena amistad. Y bueno, nos alegró de verte en la casa del señor, peleando, caminando. Bueno, haciendo la obra del señor, que es lo más importante, ¿no es cierto? Hacer la voluntad del señor. Podría decir muchas cosas en esta mañana, pero voy solamente a compartir un pasaje con ustedes. ¡Gloria a Dios! Unos minutos. ¡Amén! Pudiera hablar y contar que estimo hoy y tantas cosas, pero... Por ello nos gusta perder mucho tiempo, ¿verdad? ¡Aleluya! Quiero compartir aquí en el libro de Cantares, el capítulo 6, el verso 10. Cantares, capítulo 6, verso 10. Si lo encontraron, decimos amén. ¡Amén! Dice, ¿quiénes sean que se muestran como la luna, clarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¡Amén! Quiero decir que esta que se muestra es la iglesia, es la amada, es figurativa. En el hogar se traslada a la iglesia. ¡Amén! 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 Amén! ¡Amén! 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 Amén! Amén! Amén. 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 hicieron los demás ahora los hermanos que estaban alrededor de Dios nunca vimos algo así porque ellos escucharon y vieron que por más que tendría 14, 15 años si es mayor no daba la orden los más chicos no obedecían pero esto es una cuestión de enseñarse en la familia cuando hay un mocoso entre una mujer que grita que insulta que nunca le enseñaron porque la única manera de ganar la guerra a las mujeres es con la boca cerrada esto no quiere decir que yo no predique la palabra yo la predico yo en casa hay una autoridad y es mi esposa y después estoy yo y después está el mayor pero ¿qué pasó? pasando el tiempo los jóvenes se dieron cuenta los propios hijos no por la porque el padre se lo dijo no que Dios empezó a usar a Ángel y le daban una autoridad entonces todos a partir de ahí aleluya reconocieron que Ángel tenía la autoridad de Dios y Ángel es más chico pecado que Adel aleluya entonces para los temas naturales materiales por ahí no aunque por ahí todo un consumo pero los temas espirituales ahora mismo bueno a veces aquí no está está Fanny está Bel que más grande está Esteban está Adrián todos van porque reconocen que hay una autoridad en él Dios ¿cuánta falta hace que en la iglesia aprendamos a discernir lo que es la autoridad espiritual y lo que es la autoridad natural podríamos decir aleluya la gente no conoce el mover de Dios Dios que oí el hermano Adrián decía cuidado con meter la mano en la mano te estoy diciendo cuidado con la vida a boca cuidado con hacer cosas que Dios nunca te mandó aleluya cuando hay una familia pastoral los hijos no le pueden torcer el brazo al palo no cantá esto cantá esto y la canción me cantó más triste y más sedutora que a Dios no le agrada porque es impresionante porque usted siente el contacto de Dios cuando Dios dice eso me agrada y eso es lo que hay que buscar ¿amén? excelente músico la gloria sea para él y nunca se la crea hay que bajar la cabeza ¿acaso uno quiere un sion y gracia? allá abajo pero yo canto yo grabé nada eso es basura ya pasó buena época tenemos que ser humildes aleluya podemos no tocar muy bien en la banda pero si hubiera humildad hubiese que hubiera explotado ahora usted sabe que nosotros normalmente tenemos uniones con la banda no le hablo como le hablo a ustedes no le hablan aleluya para que brille un poco le sacamos el bronce un poquito le ponemos brilla metal pero si no hay esta limpieza ustedes se van a alumbrar pueden seguir tocando de la mejor manera pero acá bandas que toquen bien hay por todos lados gente que toque un banco una guitarra hay muchos mejores que nosotros aleluya pero gente que tenga un ciego y por sobre la excelencia musical debemos buscar la gracia y la unción del Espíritu Santo elevado sea Dios imponente como ejércitos en hombres no quiero ocupar mucho tiempo pero vayamos al libro de números números el capítulo número 9 bien capítulo número 9 estamos verso 15 dice la nube sobre el tabernáculo sobre el tabernáculo y esta nube habla de la shequina de la gloria de Dios la el pueblo de Israel reconocía la gloria de Dios y sería la gloria de Dios cuanta gente haya que busque otra iglesia porque les convenga porque no no son tan duros es que ellos no conocen lo que es la gloria y va por donde se lo cura Israel no era así Israel lo que buscaba diariamente los abrían los ojos abrían las cortinas porque tenían calma salían afuera y la nube estaba sobre el tabernáculo y estaban contentos y a la noche se iban a dormir mirando el tabernáculo y si está riendo la gloria de Dios descanse tranquilo ni un mosquito te va a picar entonces dicen amén amén gloria de Dios ellos reconocían el problema de ahora es que la mayoría de los jóvenes no conocen lo que es la unción del Espíritu Santo no los estoy matando estoy diciéndole que hay que conocer y muchas muchas esas esa es la verdad gloria de Dios si usted puede contar un testimonio yo puedo contar millones pero no es la palabra mucha que alumbra el lugar oscuro la palabra de Dios ¿cuándole ser amén? si usted es pura musiquita y guitarrita vamos a juntarnos para ensayar y dale no oran nunca los diagos se te abríen la cara hermano ¿de qué te sirve? por ejemplo ¿cuántos hermanos son ustedes? ¿cuántos? ¿no tienen mucha foto en mi travesa? tiene que haber una guardia de oración en la casa una guardia 4 de la mañana 5 de la mañana 7 de la mañana entonces voy a decir alguien tiene que clamar más o menos una semana tiene que estar cubierta de ayuno algún integrante de la familia tiene que estar ayudando tiene que estar orando porque la gloria hay que mantenerla hay que mantener la balanza en el fuego en el altar y cuando somos una familia tan grande todos tienen que participar aleluya y usted lo logró no lo queremos lograr pero si hay muchos ya metidos en clamor y en intercesión hermanos para discernir lo que es el mover de Dios porque hay tres aleluya quien habla en los cultos la carne la humanidad ¿no es cierto? está el alma de la persona que es la persona almática pero está la voz del Espíritu Santo tres voces Satanás la carne y el Espíritu Santo y la gente no sabe decir ¿en quién habla? porque como no conoce las señoritas no conocen algunas pero no hace falta porque yo no vivo con usted pero uno tiene aleluya una convicción de quien está adorando conoce el mover de Dios conoce la presencia de Dios yo he nacido yo he nacido también en el Evangelio y se fue la noche que usted la pasaba aleluya pero la opción de Dios distinta de toda mi familia que encantaba como una perra una perrita recientemente era yo ni oído ni garganta ni nada pero había rodillas ¿cuántas tienen rodillas? ¿eh? ¿cuántas tienen rodillas aquí? y cuando mi hermano Domingo Vera no lo quieren a Domingo qué mentiroso el diablo ¿qué no voy a querer a mi hermano? ¿cómo se encargaron de mentir a la iglesia y los aleluya los hermanos sin velar se la creyeron claro que lo amo lo amé toda la vida mi hermano me dijo mi hermano no no lo voy a reír de ninguna manera no, no el productor dijo que aunque no hay una voz una voz parece que tiene un poco de brillo pero ese señor no tiene que cantar por eso cantamos a través de 30 años y Dios hizo muchas cosas que no estoy para cantar aquí a la que Jesús persiguió el productor no que había una linda voz sino que había una gracia esa es la que tenemos que buscar ay se me va a llorar la nube de gloria fíjese vamos al 21 y cuando la nube se detenían desde la tarde hasta la mañana y cuando a la mañana la nube se levantaba ellos partían o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba entonces partían si dos días o un mes o un año mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él los hijos de Israel se habían acampado y no se movía mas cuando ella se alzaba partía al mandato cuando le jugaba acampaba mira aquí no tenemos tiempo para leer mucho quien gobernaba Israel en ese tiempo era el Espíritu Santo a través de la shequita rito de Israel dice que un día a la nube a la mañana se levantaba hay que recorrer la barriga aleluya y hay que desarmar las carpas hay que bueno recorrer las cosas no había barriga ni con rodita nada no tenían rodita no tenían nada todo a upa todo a mal y había una embarazada no por la nube se andaba papá y mamá y a veces estaban un año dos años a veces un mes y a veces un día armaban la carpa a la mañana para que a la tarde la tenían que desarmar de mal y no era esta tierrita tan linda era el desierto si a usted le molestó el polvito ayer a la tarde no era un nuevo judío porque allá era la arena del desierto pero si Jehová dijo ahí va ¿cuánto entienden esto? se va muy flanco ¿cuánto entienden esto? cuando Dios dice cuando la gloria se va y el culto termina muerto y no hay quien levante la reunión porque podemos tener algún culto luchado pero en algún momento se tiene que romper algún finé se tiene que levantar con la lanza algún finé o alguna fineza pero alguien tiene que hacerlo pero refleten la fuerza del mal por eso hijo de pastores hijo de ministros usted tiene que tener la lanza no me dan Dios sabe me dan ahí está cuando Israel salió de Egipto escuche bien porque acá no hay lectura ni palabra ni hay oración sí hay una santidad se nota una santidad de algo fresco algo lindo los jóvenes pero falta una búsqueda aleluya anoche la fuerza de Egipto donde dormimos ahí en frente al estacionamiento hay una iglesia ¿no? y miramos bueno una iglesia así y ahí la pasaron un par acá jugaban a la pelota corrían acá en el culto todo el mundo hicieron un círculo y son esas autoayudas que se hacen cualquier cosa menos una iglesia ¿saben qué es esa iglesia? el diablo le va a parmear la espalda le va a dar plata pero la iglesia que guarda la palabra lo reprenda el diablo esa será la que le va a perseguir y te va escuchar te va a hacer problema por lo mismo te va a tocar no te lo toco ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, no no te lo que es aleluya hermano yo no te lo toco ¿está? estaba para ganar el culto se cortó la internet no haría esto no el botón es el instrumento aleluya y usted sabe que en vez de enojarse hay que reprender al diablo pero para reprender al diablo hay que tener autoridad porque confiarme porque lo hace el pastor no sirve yo tengo que tener el momento y la opción para reprender a las horas para reprender la fuerza del mal y la mamá y le explico como pasó como pasó esos días que vino aquel sicario hijo del diablo satanista y le puso el revólver en la cara a ángel el papá no estaba aleluya pero estaba la madre yo sé que si el papá estaba no sé el diablo ni hacía falta reprenderlo pero yo escuché un griterío me asoma al copo y lo beba al hombre con el arma en la cara la sangre te ato te ato de gloria omisida mira arriba la sangre de Cristo te arrepende te tenés que ir aleluya pero que le pasó llámen a la policía que policía ningún policía acá tiene que intervenir el Espíritu Santo diga una aleluya no diga una aleluya amados a Dios hermano escuchen cuando Israel salió de Cristo como hablaba nuestro pastor salieron todos meclan todos acá bueno yo quiero ir por esta familia yo voy para allá era un desorio pero fíjese que todos los pueblos de alrededor en las montañas por las colinas observaban estos tan locos salieron de Egipto ¿a dónde van? y veían un pelotón de gente que no tenía forma pero Dios pero Dios los llevó al Sinaí aleluya en el capítulo 18 ya de Éxodo llegan al monte en Sinaí ustedes saben allí Dios habló pero acá aleluya en estos textos que estamos leyendo ellos salen porque tuvieron un año en el Sinaí en ese año Dios los acomodó después usted va a tener tiempo de ver en su casa el capítulo 10 fíjese primero le manda a que se fabriquen dos trompetas de plata obra de martillo no tenía que tener costura ni soldadura tenía que ser labrada la trompeta de plata no tiene mentla no tiene soldadura por donde se te va a quebrar tiene que ser de una pieza no puede esas así que la dejan pensar en otras cosas que pasaron no porque ahora mi hijo grito mi mujer le habló no sirve primero labrá la martillo así que bienvenida sean las pruebas no huya de las pruebas es el golpe del martillo para que usted quede como una trompeta de plata y esa trompeta era para ordenar si usted va a partir del verso 11 ahora Israel sale del Sinaí llegó hecho un desastre y mire cuándo sale no lo vamos a leer todos pero aleluya leemos el a ver el verso número 12 capítulo 10 verso 12 y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos y Nazón hijo de Aminadab estaba sobre su cuerpo de ejército sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar Natanael hijo de Suar hasta ahí nomás después menciona toda la tribu escuchen bien escuchen bien cuando Israel salió de Egipto había pecado había desorden cualquiera con cualquiera cuando Dios nos arregla ahora fíjese los mundanos que venían no, salieron de una forma pero la presencia de Dios los transformó ahora hay un ejército hay una bandera y hay un general nos pueden haber tres generales uno un valor aleluya miren mal no, pero Dios usa la hermana a ella si Dios la puede usar pero ella puede ser una débora si que por ahí tiene una palabra para hablar algunas situaciones pero a la guerra ella no podía ir jamás eso ella lo que hizo fue incentivar a Barak y Barak no, que yo no puedo porque no importa vas y vas y por ahí la mujer puede tomar esa que está un poquito como la mía pero quien sale a la de frente son varones esto lo establecido por la palabra ¿cuánto entienden? de acá salía una bandera aleluya el que llevaba la bandera y el grupo de la tribu claro ¿qué demonios se le va a poner adelante cuando hay orden? de un orden espiritual de un seguir tras las esquinas porque la nube iba adelante uno puede venir de Egipto todo desordenado pero acá hay orden acá hay orden yo puedo tener 60 años como tengo ahora y que se va a predicar pero nuestra congregación cualquier hermano debe dirigir el grupo y las personas se tienen dirigidas a ese marrón por ahí hay un problema de la dama yo puedo acomodar pero para eso están los hombres le digo a las mujeres para que entiendan esto si la hermana Dios la usa la usa ojalá que así sea pero yo tengo mi lugar ¿me entienden? aleluya y no pero acá la iglesia mi esposa yo no escuché nada acá toda gloria de él aleluya y Débora no dijo yo salgo eso no aleluya a mi pastor se buscó una cabeza no puede eso la mujer te va a hacer pedazo a vos y a tu familia ni se te ocurra dejar que el varón por algo Dios lo puso y fue Dios y cuando sale el ejército de de Israel los enemigos lo miraban pero este Jehová no es un pueblo pero esto no tiene un Dios o una estatua acá hay un poder sobrenatural esto es distinto esto es diferente cuando gritan a ver el orden la iglesia debe mostrarse como un ejército enorme la iglesia debe mostrarse transparente como la luna mayormente de los hijos de los pastores aleluya no pueden tener varias novias que esta que la otra esa chica que vos vas a elegir acá es el templo del Espíritu Santo cuidado con pasarte con las manitos que Dios te la va a pedir cuesta el varón debe respetar a su novia ya te vas a casar sin voluntario y vas a estar todo el tiempo ¿qué? no pueden andar en la calle alomiendo en las veredas abrazándose y besándose porque la iglesia tiene un testimonio por eso usted va a ver toda gloria y honra para Dios pero si no somos ejemplos nosotros ¿de qué vamos a aplicar? todos los meses de enero nosotros hacemos campaña en la vereda de casa en la vereda todos los vecinos saben la conducta de nuestros hijos y de nuestras hijas de nuestras nueras y de un hoyero que no hay para ellos no están jugando a la pelota en la esquina ellos no tienen andar en llores desnudo de musclosa ellos son santos para ir al culto su camisita su corbatita porque tenemos que dar testimonio no sirve de nada no se denuncia por eso esta tragedia del pecado en la iglesia que no se corrige y que el mundo lo sabe yo no quiero estar en tu lugar cuando Dios te pida cuentas no hermano aleluya y bueno yo le doy gloria a Dios por el esposo que me ha dado porque se casó con un militar y gloria a Dios por el militar cuando me enseñó y cuando ha tenido que trabajar también conmigo pero Dios no es una victoria y gracia porque la mujer como que Dios la usa y ya no la frena nadie o dio una profecía y se cumplió y ahora todo no, no, no usted dio una profecía y se cumplió la profecía no era suya y usted tampoco la cumplió ya termina aleluya el mundo vio un orden el mundo vio que la presencia de Dios transforma como dice el libro de 2 Corintios capítulo 4 verso 18 por la cara descubierta mirando al Señor como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor yo oro mucho y no tiene transformación usted no ora el orar es estar con la cara descubierta ante Dios lo que pone la barrera es el pecado cuando confesamos lo miramos a él y le transforma ya no griten más ya no no más intermedia el pecado no más pornografía aleluya no más gritos en la casa ¿eh? casa aleluya mamá hermano Alfredo la esposa que tiene usted con la voz que tiene yo la voz la uso para cantar y para orar nunca para gritar en casa los vecinos los vecinos tienen que ver a una familia redimida por la sangre del cordero y todos los vecinos vienen y hay un brujo ahí a 20 metros ya hace 19 años estamos 18 ahí en el barrio dice ¿ustedes saben como Dios reprendió los poderes y los templos malditas que hubo que sabrán en el nombre de Jesús y le dijo este varón Abel en este barrio nunca en 50 años nunca una iglesia evangélica permaneció porque nosotros no lo vamos a permitir o no lo permitimos y Abel le dice eso no son las iglesias son esos auditorios de las oportunidades esos auditorios que cambian todo eso no eso no es nada una iglesia pero dice nosotros Señor a ese pastor y sabemos quien es ese pastor y sabe cuando se trabaja contra ellos y no tienen efecto Señor nos cubra con su sangre estamos desafiados pero este es el testimonio de un brujo pero nosotros no le podemos abrir la puerta tiene que estar en orden porque en el desorden Dios no está por eso hablaba el pastor la hermana te levantaste y no arreglaste la cama que la arregle no tu cámara la tenés que arreglar vos o si no uno solo carga en el hogar por lo menos así nos pasaba nosotros la pata acá lo pasa el hermanito ya sabe lavar ropa sabe lavar zapatillas ay una vela ¿sabes crean que una velita ¿no? pero cuando él tenía 13 y 14 años yo le decía arriba está el lavadero pilas de ropa sin mamá subía a las 9 de la mañana y bajaba a las 4 de la tarde toda la ropa colgada ¿estos qué quieres? porque ¿a quién iba a usar? no usan al vago al proto al desordenado al que no le importa va a buscar como a que ya termine que estaba guardando un poquito de trigo para su familia desubicado porque estaba en un lagarto en el trigo preocupa por la familia porque no quiere morir de hambre porque desafía al enemigo bueno mucho más para hablar que yo le bendiga a todos que yo le bendiga que yo le bendiga a todos